Salinasio propone un espacio en el que, en el silencio, desintoxicado de tanto ruido, ruido real y ruido también interior que vivimos. Salinasio, te digo, propone una experiencia de oración, de encuentro contigo, te propone unos ciertos pasos, no creas que te deja así espontáneamente y perdido en el silencio, sino que te propone horarios, te propone una serie de métodos, de pasos que tú puedes seguir personalmente para ir encontrando en tu interior la voz de Dios. Que muchas veces es precisamente esa voz tuya que te ayuda a vivir, a construir la vida, a recuperar el sentido, a sanar tus heridas, a sanar las heridas de otros. Entonces, cuando tú vas a ejercicios espirituales, lo que haces es ir siguiendo poco a poco estos pasos de oración, de meditación, temáticas que te propone también San Ignacio, y con ellas ir poniendo estas cosas exteriores, pero viviendo también una experiencia interior, que es la más importante. Todo lo que los ejercicios proponen, en el fondo, está orientado hacia eso, que tú puedas encontrar cuál es el sentido más solo de tu vida, para qué estás aquí y que no lo estás haciendo solo. El sentido de tu vida lo puedes encontrar con Dios, que Él está aquí para acompañarte, para sacar lo mejor de ti, y que tu vida pueda ser algo memorable. En los ejercicios, no solo se plantea un proceso de autoconocimiento, que de por sí está bien, no solo buscamos que la persona esté más en paz consigo misma, que de por sí está bien, buscamos que la persona esté enamorada. El mundo de hoy nos golpea demasiado fuerte, es difícil hacer lo correcto, es difícil buscar el bien de los demás, estamos obligados a vivir autocentrados. Necesitamos a alguien que nos saque de nosotros mismos, que siembre su semilla en nosotros, que nos haga florecer. Creemos que es Jesucristo. En los ejercicios vivirás un encuentro hondo con Él, no contigo mismo, con Él. Un encuentro enamorado, que te saque de ti, que ponga una semilla que florezca para otros, y que haga de tu vida algo, que cuando mueras otras personas puedan agradecer. Para los ejercicios espirituales, es útil tener una preparación previa, ir charlando a nivel espiritual con alguien que tenga un trasfondo ignaciano, alguien que puedas tú confiar en esa persona, ir planteando las cosas importantes de tu vida, planteando también tus deseos en torno a Dios, qué necesitas de Él, cómo quisieras relacionarte con Él, qué quisieras que fuera de tu vida después del encuentro con Cristo. Incluso también que puedas ir planteándole a esta persona las resistencias o dudas que te impidan acercarte a Dios con fluidez, porque todos las tenemos y es bueno reconocerlas. El silencio en los ejercicios, yo lo comparo como el efecto de estas ollas de presión donde en algunos países nuestros suelen cocinar los frijoles. Necesita estar bien tapada, necesita hacerse una cierta presión interior para que los frijoles puedan quedar bien cocidos, bien cocinados. En los ejercicios espirituales es lo mismo. Uno a veces no se quiere acercar al silencio porque empieza a sentir esa tensión interior. Y quisiera uno chatear para desahogar un poco de esa tensión, platicar con alguien en los ejercicios o fuera para poder desahogar esa tensión que se está sintiendo. Pero ¿qué sucede? Esta comida espiritual que se está cocinando dentro de ti no queda bien cocida. Como con los frijoles en la olla express. Si la estás destapando y no dejas que el vapor haga la tensión necesaria dentro, la presión necesaria, no se cocinan igual. Yo te invito, si vas a hacer ejercicios, entra con todo. Aunque algunos te digan, hombre, puedes platicar un poquito en las tardes o luego en la comida se sobremesa o mira, en la noche chateas con alguien. Yo digo, no, cierra bien la olla de presión, deja que la tensión se acumule y vas a ver que cuando esté lista la comida, Dios y tú van a saber qué hacer y van a empezar a dialogar de las cosas más internas que necesites dialogar con Él y vas a poder escuchar lo que Él más desea decirte. No tengas miedo, al contrario, éntrale a los ejercicios en silencio y deja que el Señor haga el resto. Bueno, la respuesta la vas a tener en los ejercicios espirituales. Cuando vivas los ejercicios espirituales, precisamente tú entrarás en un diálogo con el Señor, un diálogo que va a continuar. A veces tenemos la impresión de que vamos a un retiro para vivir algo fuerte, intenso con el Señor y eso se queda ahí, se clausura ahí mismo y ya nos tenemos que averiguar qué hacer con Dios y qué hacer con la vida después. Pero no. Los ejercicios espirituales te ponen en contacto con el Señor, te ponen en una sintonía con Él que va a continuar después de los ejercicios espirituales si tú así lo deseas. El Señor quiere una relación personal contigo que no va a terminar el día que terminen los ejercicios. Al contrario, va a empezarse a ser más real conforme tú la mantengas en el día a día, en los pequeños momentitos de oración, en los momentos en que te sientas arrebatado por la belleza que siempre trae la vida, en los momentos que sientas que la compasión por el dolor de otros te invade y el deseo de hacer algo por ellos. En esos momentos, tu diálogo, el diálogo que comenzó en los ejercicios con el Señor va a continuar y de una manera que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a ser lo mejor que te pudo haber pasado en la vida.